Música El día de hoy estamos en la Universidad Pedagógica Nacional en el Departamento de Física. Hoy tenemos aquí el Salón de la Ciencia, que es una actividad anual que organiza la línea, la actividad experimental para la enseñanza de la física. Música Este salón tiene dos grandes objetivos. Uno es dibujar la actividad experimental en los diferentes contextos escolares, pero el otro es establecer fuentes entre las escuelas y los universidades. Música Me parece también una actividad social para conocer un poco más de la universidad y de los planteamientos que tiene esta para nuestra vida. Aquí asisten estudiantes de la facultad, estudiantes de la universidad y estudiantes de colegios públicos y privados que vienen a observar lo que se hace en el Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Es muy importante este evento ya que le ofrece herramientas a los estudiantes para que ellos en sus posibles asignaturas de ciencias naturales puedan llevar ideas y ponerlas en práctica en el colegio. Música